En agradecimiento al apoyo que ustedes han hecho en este canal, vamos a sortear 5 mil pesos. Doña Luide, ¿pero qué es lo que ustedes hacen? Suscribiéndome al canal de Santo Mejía para ganarme los 5 mil pesos. ¡Sí! ¡5 mil tululú! ¿Y yo puedo participar? ¡Claro que sí! ¿Y qué yo tengo que hacer? Para participar solamente tienes que cumplir con tres sencillos pasos. El primero es suscribirte al canal y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Compartir en tus redes sociales, compartir con tus contactos y grupo en Whatsapp. Mientras más compartas, más posibilidades tienes de ganar. El sorteo será realizado el miércoles 29 de septiembre a las 5 de la tarde. Aquí, por este mismo canal. ¡Ah! Y recuerda que este es el mejor canal del mundo. ¡Muy buenas tardes mi gente! ¡Muchas bendiciones! Sean todos bienvenidos una vez más a este programa que es su programa. ¡Claro que sí! ¡El mejor canal del mundo! ¡Así mismo es! Señores, y es que en este domingo le traemos un programa lleno de información. Estamos cargados de las informaciones que a ustedes les van a gustar, les van a encantar. ¡Muy gente bella, linda y hermosa! No fue que cambiamos el escenario, señores. Es que el domingo nos encontramos lejos de casita y decidimos como quiera hacer el programa porque sabíamos que ustedes nos esperaban. Pero eso no tiene nada que ver como quiera, de todo modo. Ustedes lo van a disfrutar, claro que sí, porque está cargado de emoción, que eso es lo importante. Así que ya ustedes saben. Vamos de manera inmediata a comenzar con las informaciones. El primer tema que vamos a tratar es, señores, es que hoy, 11 de septiembre, se cumplen 20 años. Un día como hoy, claro que sí. En el 2001 sucedió el atentado, el cruel atentado en los Estados Unidos contra las dos rebelas en donde murieron casi 3,000 personas. Pero antes de continuar. Si usted no se ha suscrito a este canal, pues hágalo. Sí, denle a la campanita para que reciba todas nuestras notificaciones. Y denle me gusta si le gusta nuestro contenido. Que yo sé muy bien que le encanta. Que nosotros sabemos que a ustedes les encanta. Pues, como le decía anteriormente, en el 2001, señores, un atentado acabó en los Estados Unidos casi con la vida de 3,000 personas. Muchos, recordarán, los que son mayorcitos, que tienen por encima de los 25 años, porque yo tenía para ese entonces, alrededor de 14 años, tenía yo cuando sucedió ese atentado. Bueno, yo creo que yo no hubiese nacido, entonces. Usted sí, usted sí. Pues yo no hubiese nacido, porque yo soy una bebecita. No estaba nacida, ¿eh? Ya alguien no se recuerda, señores. Yo ahora me recuerdo de eso. Hoy 11 de septiembre, entonces, se cumplen 20 años, señores, de ese terrible momento que pasó. El mundo, porque eso conmovió al mundo. Vamos, tenemos una imagen por ahí. Para los que no recuerdan y para los que no se encontraban en su cabara para ese tiempo, porque eran jovencitos. Ahí tenemos unas imágenes que le pondremos en contexto. Como aquí, bien, ustedes pueden ver cómo sucedieron las cosas en ese tiempo. Así es. Vamos, aquí, qué terrible fue todo. Señores, a causa, a causa de ese terrible, de ese terrible situación que se dio en los Estados Unidos, fue que los Estados Unidos decidió ocupar, señores, recuerden que los Estados Unidos estuvo en una guerra, asumido en una guerra durante 20 años por esa situación. Fue por eso que comenzó todo allá en Irán. Recuerden eso. Que, créanme, que en esos 20 años murieron, a causa de esa situación, una 200 mil 47 personas. Donde habían personas también dominicanas. Inocentes. De aquí, de nuestro país, también habían personas de nuestro país, República Dominicana, donde murieron personas totalmente inocentes. Eso fue algo muy lamentable para todos nosotros, o para todo el mundo, más bien. Bueno, señores, vamos a pasar a uno de los temas que a Yari le encanta. Señores, chisme de farándula. Esto es chisme. ¿Y qué tú nos traes? Bueno, aquí yo les traigo el tema de las rubias del toque de queda, Rosa Marte, que ella, todos las conocemos porque trabaja en el programa de Wilson Sweep, directo al show. Sí, pero recuerden muy bien que ellas las llaman las rubias del toque de queda porque se hizo viral con un videíto por ahí. En el toque de queda. Todas las conocemos, esa rubia bella, hermosa, preciosa, que se llama, le dicen las rubias del toque de queda y su nombre es Rosa Marte. Yari, ¿y qué es lo que se dice de Rosa Marte? Bueno, de Rosa Marte están diciendo cosas que ni siquiera ella dijo. No sé cuál es el morbo porque la gente, a nosotros, los dominicanos, nos encanta el morbo. Pero explícanos qué fue lo que dijo y lo que no dijo. Rosa Marte, Rosa Marte, señores, ella quiso como insinuar, lo dijo y no lo dijo, como dice bien el Chavo del Ocho, que a ella le guste el peligro y que ella, Jessica, le preguntó a esta chica hermosísima, Rosa Marte, que si ella hacía delivery. Y ella dijo que sí, ahora bien, atención. Espérate, 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 pero ¿qué es delivery? Para que la gente sepa. Bueno, delivery es cuando usted pide algo y se lo llevan a su casa. Nosotros sabemos todo lo que es el delivery, llevar cosas. Sí, pero en este caso, en este caso lo que se hablaba era de... Dijo que si tenía que ser delivery, o sea, servir como delivery, en algún momento sí lo haría. Además de todo, además de todo, hermoso público, yo quiero decir algo, da mi opinión, ¿verdad? Porque todo el mundo da su opinión, que le corresponde a la opinión que quiera. Yo quiero decir algo. Quizá ella dijo eso en una situación que quizá no fue lo que ustedes quisieron entender. Rosa Marte dijo que sí, cuando Jessica le hizo la pregunta, que también yo digo que Jessica debería de bajarle algo a estas chicas que ella lleva allí. Son chicas que, como Rosa, que quizá no está totalmente preparada, al igual que yo, porque no puedo hablar de preparación de nadie, porque ahora es que yo me estoy preparando. Pero yo creo como que, que ella no dijo nada malo. Y lo que dijo, y lo que ella dijo, no lo dijo con ese sentido, que se hiciera tanto morbo. Lo que pasa es que nosotros nos gustan demasiado las cosas morbosas. Bueno, pero como ella lo que dijo fue que se atrevería, una cosa es atreverse y otra cosa es hacerlo. Poco no dijo que ella lo hace, ni que no dijo que lo hace, ni dijo que nunca lo ha hecho. Ella dijo que se atrevería. Entonces aquí tenemos, señores, otro, otro señor que se mete en todo lo que sucede en nuestro país, República Dominicana. Boca de piano. Boca de piano, fa automata. Un aclarando, un aclarando, señores, quiero que sepan que una persona, a menos que sea una loquita vieja, como anda por ahí. Una loca. Una persona, una hueviri chiviri, como dice. El programista favorito de nosotros que nos encanta. A menos, oigan lo que ella dice. Una cosa es, si ella lo hubiese hecho, nunca diría que se atrevería a hacerlo, porque que hace una cosa, lo que dice es que no lo hace. Para que sepan eso. Y algo tan peligroso, mucho más. Algo tan grande y tan peligroso como eso, no creo que ella iba a decir eso para ella meterse en un serio problema en esos momentos. Señores, no vamos a hacer de leña a fuego, por favor. Bajémosle algo también. Además, yéndonos ya un poquito más adelante con lo que dice este comunicador, actor, Fausto Mata. Donde él dice a Wilson Suez que debe de sacar a Rosas Martes del programa. Cosa que yo lo veo muy, muy mal desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque Fausto Mata es un vivo ejemplo de que hay que dar oportunidades. Sí, así es. ¿Qué tú tienes para decir? Todos recordamos la situación de Boca del Piano como era antes y lo que es ahora que es demasiado para lo que era antes. Y a ese le han brindado muchísimas oportunidades y él lo sabe que es así para estar con esa cosa. Y además, Boca del Piano, señores, que nosotros lo pasamos en un programa, lo pasamos en un programa en donde, en donde Boca del Piano prácticamente se estaba muriendo y estaba muy arrepentido. Sí, donde él tenía una enfermera, una pequeña enfermera, gracias a Dios, Boca del Piano, te felicitamos porque todo salió muy bien. Nosotros éramos una de las personas que estaban orando para que tú salieras bien, fenomenal. Esa situación. Entonces, vamos a poner un fragmento de un video en donde Boca del Piano dice lo que nosotros estamos comentando. Que tengo un aeropuerto, tienes que revisar a cada vez que vaya a salir y tienes que revisar a cada vez que entra al país. Porque ella dijo que podía ser un delivery, puede ser mula. Eso es peligroso, eso, señor. Sue, Santiago no es así. Saca la cara por Santiago, que Santiago es de gente seria y buena. Sanciona a esta muchacha, yo la sacara, yo la sacara, yo la sacara, yo la sacara. Porque mira, mira cómo están estas mujeres, estos operativos que están haciendo, afiando la torre. Cada vez que agarran un capo, cada vez que agarran un tarjetero, hay una persona pública vinculada. Mujeres que le patrocinaron la teta, que le hicieron el cuerpo, que le hicieron el sexo con el capo, ¿no? Bueno, ya ustedes pudieron. Aquí tenemos la voz de Fautomata, señores. Es metiche. Metiche, porque en todo se mete y siempre para dañar. Porque hay gente que quieren colar en todo. Le doy mi opinión que sí lo pueden hacer. Pero, santo, yo digo que siempre para dañar. ¿Por qué no habla a favor? Y dice que esta chica se equivocó. Vamos, vamos. A darle otra oportunidad. O vamos a mejorar. Porque sí podemos mejorar. No, para dañar que la saquen. Porque lo bueno es, lo bueno es que el jefe de él, que Wilson Sué, señores, es una persona que tiene carácter y que no anda haciendo ni diciendo lo que otro dice, ni haciendo lo que otro le dice que haga, ¿me entiende? Y por eso él decidió tomar la decisión. Un aplauso de mi parte. Él decidió decirle no. Para Wilson Sué. Este es mi canal y aquí decido yo. Señores, no tenemos luces, no tenemos nada porque no estamos en casita. No estamos en casa, señores. Un poquito retirado de casa, pero somos como así. No tenemos luces, no hay absolutamente nada. Pero lo importante es el contenido y aquí está. Señores. Diga, santo. Dime. Pero todas las mujeres del mundo, especialmente nosotras, las mujeres dominicanas, ¿quién no quiere tener un capo? Todo el mundo quisiera tener un capo. Que le dé muchísimo dinero. Oye, señora. No, una cosa es. Yali, entonces si aparece un capo por ahí en un momentito me supo mal. No, claro que no. Uy, entonces, ¿por qué tú dices eso? Claro que no. ¿Ustedes escucharon eso? Pero ¿quién no quiere tener lujos, cartera? Lo voy a subir a ti todo. Una cosa es tener, otra cosa es tener lujos y cartera, otra cosa es la que quiere. No, 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 no. Mujeres, ¿ustedes quieren un capo? ¿Ustedes van a dejar su marido por un capo? Mira, todas las mujeres dicen que no. Pero una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que tú sientes. No que todas las mujeres quisieran tener un capo, pero sí. ¿Tú sientes querer tener un capo? Yo tengo un capo. Tú eres mi capo. Pero todas las mujeres quisieran tener... Yo no soy capo. Bueno, tú eres mi amado. Es otra cosa, pero capo no. Entonces, no, eso no tenemos que decirlo. Todo el mundo sabe que nosotros somos pobres y que nosotros venimos muy de abajo. Nosotros estamos estudiando para salir adelante. Y nosotros estamos poquito a poquito como Dios nos ayude. Yo me considero ser una mujer muy hermosa y dime, todos sabemos, todos sabemos, todos sabemos que toda mujer del mundo tiene muchísimos enamorados, muchísimos hombres que le ofrecen, pero te voy a decir algo, santo. No vamos a ignorar las cosas que están pasando o las cosas que pasan. Todas las mujeres quisieran un hombre con dinero. Todas las mujeres quisieran un hombre con dinero que le ofrezca, le des regalos, le regales carteras lujosas y todas esas cosas. No, como yo que... Como tú, ¿qué? Porque yo no conozco esa cartera de marcas, no conozco ninguna, ¿eh? Yo quisiera saber qué se siente, yo quisiera saber qué se siente, yo quisiera saber qué se siente andar con una cartera de esa, Luis Blutón, de esa cartera de supermarcas, yo quisiera saber qué se siente. Eso depende de dónde tú te manejas, porque si tú te manejas en una, en una, por ejemplo, en un nivel de clase media o clase alta, solamente los ricos conocen esa cartera, eso para la gente. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Espérate, para la gente, cuando tú vayas en la calle, para ellos, eso será una cartera igual como... ¿Tú quieres que te diga una cosa? Lo mismo que hacen ellas con esa cartera muy costosa, lo hago yo con mi carterita barata de pobre. Con tu carterita de... Con mi carterita barata de pobre, a mí eso no me interesa. Bueno. Definitivamente a mí eso no me interesa. Yo creo que yo, Yari de León, soy la única mujer que ningún hombre puede comprar con dinero. Y no porque sea, porque yo soy una mamazota, ¿eh? Y si agarro dos pesitos, todita que cojan mesa, no hay que buscar. Pero bien, seguimos. Miren, ahora bien, Boca del Piano también siguió hablando sobre que todas las mujeres, cuando agarran un capo, también hay personas de los medios involucrados. ¿A qué se debió eso, señores? Se debió a nada más y a nada menos. Bueno, al caso de esta chica, Diana Belgómez. Que tiene una de puertas. Tiene que revisar a cada vez que vaya a salir. Y tiene que revisar a cada vez que entra al país. Porque ella dijo que podía ser un de mil años. Ella no tenía nada que ver, gracias a Dios. Pero fue presa por un día, un día, 24 horas, duró presa. Ella no tuvo nada que ver, gracias a Dios, porque ella está libre. Felicitaciones, Diana Belgómez. De verdad, muy feliz por ti. Porque no tuviste nada que ver en eso. Saliste libre como era de esperar. Pero, señores, esa chica, pero vamos a comentar un poquito sobre la situación de ella. Porque es que esa mujer tenía un esposo que ella lo abandonó, lo dejó porque no tenía dinero, que es Franklin Mirabal. ¿Verdad? Bueno, supuestamente, eso es lo que dicen, que ella, eh, eh, que era Franklin Mirabal. En realidad, eso no se sabe. Eso no se sabe. La realidad, ¿por qué ellos se separaron? Porque Franklin dice una cosa, ella dijo otra. Lo que sabemos es que la gente va a echar piando, que anda buscando dinero. ¿Comprende? De verdad, no sé. Lo que sí yo puedo decir es que no sabemos. Esa situación no lo sabemos, pero de que todo el mundo anda buscando mejoría, todo el mundo anda buscando mejoría. Así que no vamos a tapar, a tapar eso con un dedo, bien como se dice. Aquí todo el mundo anda buscando mejoría, no solo ella. Señores, pero ¿cómo es posible que una mujer que se deja de su pareja y no podía ni siquiera pagar un carro, y luego, a los tres o cuatro meses, ya, la señora andaba en un jipetón, era socia de un litio, dos casas, una en Santo Domingo y otra en Santiago. Señores. Alquiladas, ella dijo que eran alquiladas, pero Santo, hoy... ¿Y cómo se paga eso? No, 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 espérate, te voy a decir cómo se llama la obra. O sea, no te desespere, disculpe. Bueno. Tú puedes conseguir un hombre que te paga todo, tú no te has involucrado en nada, tú no puedes saber absolutamente nada. Tú tienes un hombre que se enamoró de ti, tú te enamoraste de él, el hombre tiene dinero, obviamente, y te compras lujos, te compras carros, casa buena, todas esas cosas, y dime... Este puede ser el caso que sucedió. A mí, lo que yo quiero es que tú me digas, lo mismo que tú me dijiste ayer, que ella estaba, ¿cómo? ¿Cómo? Señores, deja Franklin Mirabal, se mete con el dueño de un dealer, ¿me entiendes? Y supuestamente, una amiga le dice, mírame... Supuestamente, una amiga le consigue este sello, supuestamente... Ella quiere tener tranquilidad, ella no quiere tener pareja, ella no me cuarto. Dinero. Esto, lo que le pasó a ella fue para que reflexione, ¿me entiendes? Que ahora será difícil conseguir un hombre que esté en ella serlo. Ay, santo, por Dios, por Dios, déjate de eso. Yari, va a encontrar un hombre que la quiero usar por una noche. ¡Es mentira! Ay, pero tú sí estás equivocado. Entonces, tú estás muy equivocado. Muy equivocado, José Sá. Señores. Totalmente. Deja, deja su pareja, dueño de un dealer, para meterse con un capo, porque tiene dinero, y lo que hace es que se mete en ese tremendo rollo, y ahora no tiene ni el capo, ni tiene el del dealer. Yo lo que creo es que de una vez está azarada. Ah, está azarada. Y Annabelle está azarada. Está azarada. Porque, oye, mira, se mete con este tipo, que ella pensaba que este tipo tenía dinero, no tenía nada. La regla de un aeropuerto, nada. Tiene que regresar a cada vez que vaya a salir. Estaba con un pelotorito ahí, se sonó que estaba con un pelotorito ahí, no sé, pelotero. Se separan. Después se escuchó que ella estaba con un... Se separan, no la dejaron. Bueno, la dejaron, como quiera que sea, pero la dejaron. Porque una chapeadora, señores, ninguna, ningún hombre sabiendo que una mujer con lo que está buscando el cuarto va a poner en serio con ella. ¿Se mete cuando dicen, señor, no tienen dos meses y años, algo, tres meses, dos meses y algo? Y ya con dos meses, que no creo que ella, como se dice, tenga nada, ni haya conseguido nada, porque apenas eran dos meses, dos meses y algo, es lo que se suena por ahí. Porque no pudo, en ese problema que se metió, gracias a Dios, que ella no tuvo nada que ver, porque ella prácticamente estaba engañada, ella no sabía que eso estaba pasando. Y ya en dos meses y algo. Porque la abogada que puso... Fue una abogada muy, muy bien y chive, o sea, era muy barata. Una abogada barata, una abogada barata. Entonces... La pobre niña está cerrada, cae presa. Ahorita está sin nada, porque dime que logró ella conseguir nada demasiado poco tiempo. Bueno, señores, pero ayer, señores, ayer, en un Twitter, dice Suez, que era Franklin Mirabal. Oigan, oigan lo que dice ahí, porque Franklin Mirabal tiene... Que tengo un aeropuerto, tiene que revisar a cada vez que vaya a salir. Y tiene que revisar a cada vez que entra al país. Porque ella dijo que podía ser un delivery. Puede ser mula. Puede ser peligroso eso. ¿Qué es lo que dice ahí? Suez. Santiago no es así. Saca la cara por Santiago, que Santiago es gente seria y buena. Sanciona a estas muchachas. Yo la saco. Una puya que le tiró. Claro. Oye, señores, se supone que Franklin Mirabal está feliz porque él eligió la pareja ideal. Esperamos, Franklin Mirabal, que te vaya súper bien y que, ¿verdad? Tú hayas elegido la pareja ideal. Porque primero tú lo mereces. Además de la cosa más importante que puede tener una mujer, muy trabajadora. Yo soy una mujer muy jociadora, trabajadora. Muy trabajadora, señores, ya. Pues, llegame. Entonces, Franklin Mirabal, nosotros todos al momento de elegir, creemos que elegimos la pareja ideal. Ahora bien, vamos a esperar que pase el tiempo porque el tiempo es quien habla y lo dice todo. Ojalá y tú estés en este camino perfecto. Bueno, señores, llegamos al final del programa. Para nosotros fue un placer estar con ustedes. Así que, ya ustedes saben, mañana nos vemos de nuevo como siempre. Hasta el próximo domingo, lo esperamos. Disculpenos todos. Ya ustedes saben, chau. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.